¿Qué es el Proyecto Superávit? Es decir, que no permiten que en este año, en el 2024, nosotros podamos resolver tantas situaciones, tantas intensidades y tantos proyectos como nosotros queremos que se puedan ejecutar. Y en esto, pues, logramos conseguir ahí un recurso que son importantes, que ya se han sumado y que ya han sido robados por parte de la Asamblea de Barranca. Ahora la responsabilidad es parte del gobierno de avanzar rápidamente para que esos recursos se puedan ejecutar y que puedan beneficiar, pero debo felicitar. Por ejemplo, que esta Asamblea Departamental, cuatro años después, que el gobierno departamental, pasando cuatro o cinco gobernadores, se hayan firmado 27 convenios con el Ministerio de Agricultura para beneficiar 27 alianzas productivas, 27 asociaciones de todo el Departamento de Aráloga y que la gobernación estaba deshonrando cumpliendo el compromiso de asignar los recursos que correspondían a este programa de alianzas productivas. En eso quiero agradecer a la Asamblea Departamental, por supuesto que tenemos que convocar un foro departamental agrario o agropecuario del Departamento de Aráloga para que los campesinos puedan sentir el apoyo del Estado en este gesto que ha tenido la Asamblea Departamental para con ellos. Y desde ya les anuncio, haremos un foro departamental con nuestros campesinos para también enseñarles, agradecerles la Asamblea Departamental por esos mil millones de pesos que van a permitir formalizar esos dos convenios con el Banco Agrario y que nos van a permitir dinamizar la economía del campo, por lo menos que los campesinos sientan que vale la pena ese gran esfuerzo que realizan. Y así mismo cada uno de los proyectos que se han aprobado han sido fundamentales, en eso reitero, la Asamblea ha sido consecuente con la aprobación de cada uno de esos proyectos, algo que no era iniciativa de los gobiernos anteriores y que tampoco en su momento se trajo a colación ante esta instancia tan importante para que hoy sea posible que nuevamente volvamos a recuperar la confianza, así como en asistencia técnica queremos volver mínimamente a que nuestros profesionales que hoy están desempleados, nuestros trabajadores puedan volver a tener una oportunidad laboral pero también de colocar sus conocimientos al servicio de nuestros campesinos.